Se ha detectado una amenaza Se ha detectado una amenaza Y van y sus papás Tantas galañas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas bonitas para besar Y yo no sé a quién amar Y yo no sé a quién amar Vamos bailando con sabrosura, negrito Este pasito para gozar Sígueme, sígueme Voy a decirte lo que siento Mi amor con vos me estoy muriendo 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 Con la onda latina Y vuelve el sabor Pa' que lo baile mi linda gente De todo el Ecuador Todo el Ecuador Todo el Ecuador Todo el Ecuador Suena la papaya Baila que baila Baila que baila Baila que 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 baila Y por sólo la pena Y sinO IВIP IWIP IWIP Música Y seguimos creando éxitos De nuestro primer volumen Carlos Lainez y su orquesta La Reserva Música Con todo el amor del mundo Retumba Y yo quiero ver a toda mi gente Con el pañuelito arriba ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡A mí! Música 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 Quiero saber de ti Dime qué es lo que yo tengo que hacer para ti Música 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 Cuando comienza a montonar se me calienta el pito Es Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Mírame Todo eso se ve bien, bebecita Baby, me gustaría comerte el día completo Adiós y que te vaya bien Mírame 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 Mírame